Salsas, botanas, elegantes guayaberas, postres, artesanías, muestra gastronómica y comercial de Yucatán, espectáculos culturales. Todo esto y más podrás encontrar en la Semana de Yucatán en México. Del 13 al 22 de mayo, de 10 de la mañana a 9 de la noche, en el Palacio de los Deportes. Ven y déjate enamorar por Yucatán. Entrada gratuita.